Si yo digo por ejemplo x más 5 igual a 8 cuando les pregunto por una solución me voy a referir a que valor toma la x que me cumpla con esa ecuación algebraica de grado 1 que valor toma la x que me cumple díganme ustedes 3 lo pueden ver a simple vista pero no siempre va a ser tan sencillo aquí tú puedes ver si metes el 3 más 5 igual a 8 tú puedes comprobar que 8 es igual a 8 o sea es correcto esa es la manera de comprobar metiendo el valor de x entonces el valor es 3 pero no siempre se puede hacer a simple vista por ejemplo yo les digo x a la 5 menos 8 igual a 23 ¿qué valor sería? el valor de x se fijan no está tan sencillo entonces por eso vamos a ver ahorita pues igual vamos a tener que despejar y usar todo lo que han visto ustedes en precálculo y cursos anteriores despejes, factorizaciones, productos notables fórmula general para resolver una como esta también entonces hay que señalar que según el fundamento del ángel lineal para n grado son n soluciones ok o sea aquí yo voy a esperar una solución aquí y una segunda solución y una tercera y una cuarta y una quinta pues para n grado n soluciones vamos a ver también que estas pueden ser reales o pueden ser imaginarias o también pueden ser complejas pues también pueden entrar esas soluciones ok entonces como pueden ser reales y pueden ser imaginarias y pueden ser complejas de una vez también vamos a empezar a a entrar con el plano complejo se llama que tiene un eje real y uno imaginario vamos a comenzar también a tratar con este plano ok que se llama plano complejo recuerden que un número complejo tiene parte real y una parte imaginaria tiene un número complejo un número imaginario que tiene solamente parte imaginaria y un número real que tiene ok vamos a estar metiendo esos valores aquí adentro si fuera puramente imaginario pues va a quedar sobre este eje ya sea positivo o negativo si tiene pura parte real pues va a quedar sobre este eje ya sea positivo o negativo si tuviera un número complejo lo va a tomar una parte real y una parte imaginaria y ahí quedaría el número complejo ok entonces vamos a empezar a hacer eso a resolver ecuaciones algebraicas podemos ir metiendo lo que nos de en el plano complejo esto está muy sencillo ¿no? puedo adivinar o simplemente puedo hacer un simple despeje este 5 está sumando pasaría restando x igual a 3 y ya lo comprobé si quieres comprobar solamente mete la x aquí para que compruebes que está correcta tu solución 8 igual a 8 ok tiene que darte una igualdad para que esté correcta la solución como es de grado 1 pues nada más es una solución ok solamente es una porque es de grado 1 ¿habrá más de una para este caso? pues supone que no si las encontraras pues tendrías que cambiar todo el fundamento de la crea lineal toda teoría cambiaría ok otro ejemplo ¿cuánto vale x? para que me cumpla con eso ¿cuánto vale? 5 vamos a probar el 5 5 por 5 25 más 10 es decir que el 5 es correcto y es solamente real vamos a ponerlo ahí 1 2 3 4 5 pero solamente es real por eso va aquí dijimos que para n grado n soluciones y este ¿qué grado es? tú me faltaría una ¿cuál es la otra? ok vamos a ver vamos a meter el menos 5 menos por menos más 5 por 5 25 25 más 10 es 35 como llego a una igualdad es que es correcto que también el menos 5 es solución como es nada más real va a quedar en el eje real pero ahí estaban adivinando como digo no siempre va a ser tan posible eso va a depender de su capacidad que tengan que tanto trabajen con números más que su capacidad de su habilidad ¿no? pero si no pues tienen que despejar por ejemplo ¿qué está más suelto ahí? ¿el 10 o la potencia? ¿qué está más alejado? está pegada la potencia ¿no? es el 10 a pasar restando ¿cuánto es 35 menos 10? ¿cómo se despeja una potencia? como es par queda aquí más menos sí pero vamos a ver otros detalles más adelante ¿no? porque ahí sale el más menos es precisamente porque para n grado n soluciones tienen que ser dos soluciones vamos a ver después una fórmula para sacar raíces donde te va a salir esto el más menos automáticamente no ocuparás meterlo más menos le va a salir directamente la fórmula ¿no? ¿cuál es raíz de 5? ahí está más menos 5 cuando es cuadrada si si yo más menos 5 j ah no real ahí está cuando pasa esto por ejemplo miren despejen de ahí encuentren esa solución ¿qué sería? ¿cómo se despeja esa potencia? es par sería así ¿no? ¿cuál es la raíz cuarta de ese 6? son reales son reales pero aquí el detalle está en que debe ser 4 no 2 es el detalle ¿no? debe ser 4 entonces aquí lo que se haría para que te dé correcto sería esto en vez de poner x a la 4 podrías x al cuadrado al cuadrado primero despejas este de aquí como es par ¿cuál es la raíz de 16? ahí tendrías bueno dos soluciones ¿ok? pero este 4 no es x ¿no? es x al cuadrado y este menos 4 no es que sea x ¿qué es? x al cuadrado así despejamos por ejemplo aquí tenemos dos soluciones y aquí tenemos otras dos para que sean las cuatro vamos a despejar este ¿cómo quito la potencia de esta que está aquí del 2? más menos que 2 que son las que ya tenías son las que ustedes dijeron más menos 2 cuando despejaron directamente ¿no? así raíz cuarta de 16 les dio esto más menos 2 son las que ya tenían ahí graficadas más sin embargo faltaban otras dos ¿cuáles son esas dos? estas de aquí ¿cómo se despeja esta potencia par? si si tú trabajas con números reales te va de error pero dijimos que se valían aquí los imaginarios y los complejos ¿no? entonces en este caso cuando pase eso tú nada más separas el menos 1 por el 4 y como se está multiplicando dentro de la raíz puedes pararlo así como dos raíces que se multiplican resulta que esto está aquí es la definición de J o de I esa es la definición ¿ok? ¿y cuál es la raíz de 4? positivo 2 o sea que realmente es más o menos 2 J son dos imaginarias ¿ok? si las ponemos acá en el plano complejo una dio dos y la otra dio menos dos ahí están las cuatro soluciones ¿de qué? de X a la 4 igual a 16 ahí están las cuatro soluciones es 2 menos 2 2J y menos 2J ¿ok? cuando uno saca las raíces directamente de la calculadora saca nada más las reales tú le pusiste 16 raíz 4 te dio 2 solo te da las reales ¿ok? la calculadora no te da las imaginarias por eso te dio aquí error cuando sacaste raíz de menos 4 porque no maneja imaginarias ¿ok? pero tú vas a usar imaginarias así va a existir esta nueva aquí en adelante entonces ahí estarían las cuatro imaginarias ahora tú quieres comprobar que es cierto y tú dices yo tengo mis dudas ¿por qué? pues el imaginario ¿qué? es imaginario ¿para qué sirve? puedes probar que es cierto que las cuatro cumplen 2,2,2,2,J,2,J son las cuatro soluciones si metemos el 2 real 2 por 2 ¿cuánto es? 4 por 2 8 recuerden que yo sé la 4 es esto 2 a la 4 es eso puede ser 2 por 2 es 4 por 2 es 8 8 por 2 y es que el 2 si es vamos a ver el menos 2 eso que está ahí es como tener menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 menos por menos por menos por menos 2 por 2 es 4 por 2 es 8 por 2 es 6 también da también el menos 2 y el 2j pues sería como tener 2j por 2j por 2j por 2j 2 por 2 por 2 por 2 j por j que es y j por j y cuánto es j cuadrada o sea que dijimos que era j entonces si está el cuadrado que va a pasar cuánto es cuánto es se va este con este qué queda j cuadrada es menos 1 ok no es 1 es menos 1 lo que queda aquí 16 cuánto es j cuadrada dijimos por j cuadrada menos por menos menos por menos menos por menos o sea que la j por la j se vuelve real ahí está otra vez 16 igual a 16 quiere decir que el 2j también es solución y el menos 2j menos 2j por menos 2j por menos 2j por menos 2j menos por menos por menos por menos 2 por 2 por 2 por 2 j por j ¿cuánto es? luego j por j menos por menos está quiero decir que es cierto que también el menos 2 j es solución ok ahí están las 4 soluciones vamos a ver más adelante una fórmula para sacar raíces de cualquier grado ok sin tener que hacer eso de separar x cuadrada al cuadrado tienen que hacer esa parte va a salir directo pues ahí estaría ya vimos soluciones que pueden ser reales y también imaginarias pero también hay unas que se llaman complejas que tienen parte real y parte imaginaria por ejemplo voy a inventar una a ver si me da compleja voy a inventar una a ver si me da compleja le inventé esto ok igual ocupas 2 soluciones porque tiene grado 2 tiene grado 2 tú ocupas 2x que al meterlas ahí te de 0 ¿cuáles pueden ser? si x vale 0 no porque salían 30 30 igual a 0 es incorrecto se llama incongruencia eso si tú al meter la solución te da algo así por ejemplo 30 igual a 0 o 5 igual a 0 o 4 igual a 3 si te da algo así es una incongruencia ¿no? quiere decir que está mal tu solución ok entonces tú quieres saber cuánto vale la x pues una forma es como es grado 2 usa la fórmula general x12 va a ser igual ¿cómo era? menos b recuerden que la fórmula general sale de un trinomio cuadrado así sale a cuadrada más bx más c menos b más menos b cuadrada menos 4ac sobre 2a esa es la fórmula general no se puede dar 2 porque viene de aquí de este de aquí que es de grado 2 entonces menos b más menos b cuadrado b que sería de aquí que es b menos 4ac que sería a 1 y c entre 2a x12 es igual a menos 2 más menos 2 por 2 4 menos 4 por 30 entre 2 x12 va a ser igual a menos 2 más menos ¿cuánto es 4? menos 120 x12 x12 es igual a menos 2 más menos vean que ya tengo una raíz negativa o sea lo que está dentro es negativo pero va a ser imaginar esa parte ¿no? esta parte de aquí ¿cómo le hago cuando sea eso? nada más omito el signo pero a cambio pongo la j ¿ok? omito el signo pero a cambio pongo una j puede ser una i menos 2 más menos saquen ahí la raíz de 116 ¿exacto o no? ¿qué seguía del 7? 7 7 7 10 punto ok cuando tenga en la parte de arriba un número complejo porque este ya es complejo tiene parte real y parte imaginaria y abajo tengo un escalar como es el 2 se separa ¿ok? para que queden separados la parte real y la parte imaginaria entonces va a quedar menos 1 más menos ¿cuánto es? 10 entre 10 punto 5 punto que 35 que seguía un 5 esto va a ser 9 este número complejo son dos soluciones ¿no? x1 x1 sería menos 1 más 5 punto 39 j aproximadamente ¿no? porque lo respondeamos y x2 sería menos 1 menos 5 punto 39 j estas son las dos soluciones siempre siempre que tengas tú una ecuación que sea real si te dan números complejos te va a salir así en pares se llaman pares conjugados te parecen así ¿no? unos más y unos menos la parte imaginaria y también cuando son imaginaros te dan más menos salen en pares ¿ok? cuando son un polinomio real solamente ¿no? te va a aparecer el imaginario en par y también el complejo entonces ahí estaría menos 1 más 5 punto 39 si quisiera graficar eso en el plano complejo lo puedo hacer entonces va a ser menos 1 decía la parte real aquí así 5 punto 39 aquí va a estar el 5 aquí va a estar el 6 aproximadamente por aquí así a ver 1 o 2 por aquí así aproximadamente ahí estaría ¿ok? menos 1 más 5 punto 39 j y el otro ¿dónde quedarías? 3 3 4 5 menos 6 aproximadamente por aquí ahí estaría el otro ahí están las dos soluciones de ese ejemplo que les puse aquí que les inventemos de este ejemplo de este ejemplo si quisiera comprobarlo pues tendrías que meter aquí ese número complejo complejo al cuadrado y luego más 2 el número así más 30 y probar que te da 0 pero para eso ocupamos el tema de operaciones con complejos para que ustedes sepan cómo multiplicar un escalar por un complejo y cómo sacar un complejo al cuadrado ¿ok? esto va a ser después eso cuando hablamos del tema de operaciones con complejos y luego tendrías que probar también el otro menos 1 menos 5.39J al cuadrado más 2 por menos 1 menos 5.39J más 30 igual a 0 tendrías que darte 0 igual a 0 haciendo toda la operación esa igual aquí arriba 0 igual a 0 así comprobarías que están correctos esos números complejos ¿ok? pero para eso hay que ver primero el tema de cómo sacar potencia de números complejos y cómo multiplicar reales con complejos hasta aquí alguna pregunta si no hasta aquí llegaríamos